hola chicos cómo están espero que todos se encuentren muy muy bien yo soy gato y les he traído un nuevo vídeo como cada semana sobre los videojuegos que están dando tanto gratis como lógicamente originales en las que están regalando las plataformas de epic games indigala steam etcétera en esta oportunidad vamos a hablar concretamente de epic games ok y una noticia muy importante y también indigala bueno antes de empezar el vídeo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te notifique todos los vídeos estrenos que estoy subiendo empezamos son les rev up sigue el rayo de la esperanza en un mundo de siluetas oscuras mientras ayudas a el link a salvar a su amigo y enfrentar sus miedos más profundos sumergete en la maravilla infantil de el link y presencia cada nueva recompensa secreta pecado o dilema para descubrir la verdad detrás de este mundo sombrío viaja a través de hermosos entornos artesanales ponte a prueba con intrincados puzzles jefes críticos y un juego refrescante enfrentate a los siete pecados mortales secretos dilema y perspectivas atmosféricas explora este rico y misterioso mundo de siluetas con una banda sonora original épica vuelve por más con tres finales diferentes para descubrir experimente un viaje personal profundamente conmovedor y de esperanza tiran y gol edición disfruta de un rpg narrativo en el que tus decisiones afectan significativamente el mundo a todo alrededor tiran y gol edición la máxima experiencia tiran y que incluye todas las expansiones de tiran y y todos los contenidos adicionales y el artista el artista de pn edición sumérgete en el juego que ha revitalizado el género del rpg en un paquete completo y definitivo que incluye todas las expansiones bonificaciones y por supuesto actualizaciones lo mejor el artista de pn edición aunque chicos ya tenemos al pn edición y obviamente lo que es el tiran y pero también también tenemos una noticia muy importante que les quiero dar en epic games si no lo sabes pues acá te lo digo justamente pn edición el 17 de diciembre va a estar regalando sí exactamente va a estar regalando 15 videojuegos ojo a partir del 17 y también tienen descuento de un 75 por ciento en muchos pero muchos juegos es lo mismo que sting cuando tienes ofertas que también va a el epic games pero el epic games le quiere dar un plus no un enganche y este es que va a estar soltando a partir del 17 en 15 videojuegos en 15 días es decir arranca a partir del 17 al ese mismo día va a arrancar para que te regalen un juego por día si tú dejas pasar un día a otro ya ese juego va va a terminar o sea va a desaparecer sólo son por 24 horas obviamente que tú cada día vas a entrar a epic games o sea 15 días seguidos y vas a canjear cada videojuego y no sabemos qué videojuego viene ok es como un regalo así y ahí lo abrimos vamos a ver qué hay ok no no lo van a decir a menos que salgan alguna especulación por ahí en redes pero no se sabe ok esas son juegos así vamos a ver qué sale tal vez sale un juego como lo que hicieron y regalaron gta no ese sí fue un boom todo el todas las redes un reventaron que pigue está regalando este juego que ya entonces no se sabe pero es bueno que lo sepa ok a partir ya lo vengo a decir igual voy a traerlo al canal pero a partir del 17 de diciembre atentos por favor apunten ahí no tengan presente eso entren a la plataforma de epic games y abran su regalo ok pero esto va a ser no sólo uno va a ser 15 juegos que van a regalar así que vamos a ver qué sorpresas nos da ok y por si acaso lo vas a tener los juegos y lo vas a tener para siempre para siempre que por si acaso lo digo otra cosa que también en indie gala he puesto incluso hay varios jueguitos pero he destacado uno ok que es el soutles este videojuego que está muy bueno se los recomiendo ahí está simplemente van a entrar obviamente crean su cuenta y bueno a este juego que están regalando está buenísimo van a bajar hasta el último y donde dice download es acá donde dice agregar al a la librería y listo chicos así de simple ya lo vamos a tener listo ya lo tenemos prácticamente el videojuego y listo chicos ya lo tenemos para poder disfrutarlo ok y hay más videojuegos todavía que están regalando y obviamente no sólo ese hay varios videojuegos ahí te das una chequeada si te gusta te interesa algo lo agregas también podemos encontrar descuentos por supuesto indigala también da descuento así que vayan a darle una chequeada si les interesa algo y listo chicos eso sería absolutamente todo en mi parte espero les haya gustado y pues nada tenemos juegos de esto ya no es sólo un fin de semana esto prácticamente tenemos todo el mes prácticamente de juegos gratis pero de verdad si piquen se la ha rifado y pues nada chicos espero les haya gustado no se olviden dejar su comentario o su like importa muchísimo y si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas y actives la campanita para que se notifique todos los vídeos extremos que estoy subiendo ahora chicos sería todo lo quiero muchísimo y nos vemos el próximo vídeo bye bye